Música Hola que tal, bienvenidos una vez más a Motos GT94 El día de hoy les traigo un video totalmente diferente ¿Por qué es diferente? Porque este video lo estoy haciendo con colaboración de una página muy popular En Facebook, aquí en Centroamérica, llamada Tu Moto Tuneada de El Salvador Así es, Tu Moto Tuneada de El Salvador Bueno, un saludo a Freddy Alvarado y a Manuela Ayala Que ellos me dieron las fotos Hoy va a ser sobre la Unmetric 200 A diferencia de los videos anteriores donde muestro personalizaciones de motos Hoy es la personalización de una sola moto ¿Por qué esta moto? ¿Por qué? Porque lleva un trabajo muy elaborado y detallado Le han echado muchas ganas a lograr este acabado Y creo que es una de las mejores personalizaciones que yo he visto hasta ahora Sin más tragábulos, vamos a ver el video Música 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 No olvides seguirme en Twitter, en Instagram y en Facebook Muy bien, si te gustó el video por favor no olvides darle like y compartirlo Recuerda que todos los comentarios los puedes dejar aquí abajo Aquí traigo el enlace también de la página de Tu Moto Tuneada de El Salvador Por si quieres ir a Chicalos y darles un like Muy bien, hasta pronto ¡Gracias!